En Chiclay una inspección inopinada realizó representantes de la Contraloría con los congresistas Takayama y Becerril confirmando que los ascensores se encuentran en pésimo estado y los pacientes se encuentran en camillas en los pasadizos. Desde tempranas horas, representantes de la Contraloría General de la República y los congresistas fujimoristas Héctor Becerril y Milagros Takayama llegaron hasta el hospital Almanzora Inaga Sejo para constatar in situ en qué condiciones se encuentra el nosocomio. Estoy hace una hora y media acá y lamentablemente, no sé si es doctora o no, hasta ahora no nos acuerdan. ¿Me han anunciado? No, pero me han anunciado, yo estoy recorriendo, yo estoy haciendo el recorrido. A su turno, la legisladora lambayicana lamentó que muchos pacientes continúen siendo atendidos en camillas en los pasadizos del nosocomio. La verdad es que las quejas son muchas, son varias y que todas coinciden. Para empezar, como se sabe, los pacientes que llegan a emergencia, lo máximo que deben hacer en emergencia son 24 horas y después, si tienen que quedarse en el hospital, tendrían que ir a la especialidad y a su cama. Empatizó que en este recorrido se logró verificar que hacen falta camas para el servicio de hospitalización. Lamentablemente hay pacientes que vemos acá desde el día sábado, el día domingo, que no pueden ingresar, no pueden ser internados porque no hay camas. Entonces, eso es lo que más se queja la gente ahorita en emergencia. Aparte de que no hay medicinas, en la parte de citas, hoy día sacas una cita, la otra cita te la dan dentro de tres meses. O sea, en estos tres meses, imagínate lo que podría pasar con ese paciente. La comitiva confirmó que los laboratorios carecen de reactivos químicos y los ascensores se encuentran en mal estado. Llevaban los expedientes, pero se perdían, con respecto a los ascensores, los expedientes se perdían en Lima y no sé qué por qué. Ahora, me comenta la gerenta de que ella misma tenía que llevar el expediente y que ahora ya está en proceso de licitación. Por último, los pacientes del hospital saludaron la medida tomada por la Contraloría General de la República. La Comunidad General de la República